En otras noticias, el sector manufacturero de China registró en octubre su expansión más rápida en dos años, gracias en gran medida al incremento de los pedidos de exportaciones y al aumento de la producción de las fábricas. El índice de gerentes de compras del sector manufacturero de China se situó en 51,7 en octubre, por encima del 51,4 registrado en septiembre, lo que marca una subida por cuarto mes consecutivo superando las expectativas. Según informó este viernes Caixion Market Manufacturing, una cifra superior a 50 indica expansión, mientras que una cifra inferior refleja contracción. Los analistas creen que tanto la demanda interna como externa ha mejorado sustancialmente. Los nuevos pedidos de exportaciones para los fabricantes chinos regresaron al terreno de la expansión por primera vez en cinco meses, después de que Estados Unidos eximiera de aranceles de forma temporal a más de 400 tipos de productos chinos en septiembre. Estos resultados, mejores de lo previsto, contrastan con una encuesta oficial publicada el jueves por el Buró Nacional de Estadísticas, que mostraba que la actividad manufacturera de China cayó en octubre hasta un 49,3, desde un 49,8. Esta diferencia se debe a que la encuesta se enfocó más en la industria pesada. La encuesta y el informe de Caixion abarcan diferentes áreas geográficas del país. CGTN en español.